Saludos a la familia del canal, muchísimas gracias por estar acá. Otra entrevista dentro de Cuba y esta vez con un equipo que es responsable de muchos de los éxitos que están saliendo ahora mismo y que están rompiendo en todas las tarimas y en toda Cuba. Se trata de la Revolution Boy. Muchísimas gracias hermano. Muchas gracias por estar aquí y aquí tenemos a Adel, siempre presenta la promoción de Cuba. Muchísimas gracias hermano. Entonces cuéntame un poco, ¿cómo te llamas? Casanova por aquí, el Miche, el grupo de trabajo, aquí los autores, Miche Casual, Casanova, el Mecho, que es la parte visual del trabajo de nosotros, el equipo. Y ya, trabajando, ya vamos ya un tiempo juntos trabajando, Miche y yo como tal de productores, lo que es la música, la machinación, grabación, mezcla. Y ya trabajando mucho, estamos que no paramos, estos días mucho, mucho, mucho trabajo. Queremos ahora ya, dentro de una semana mi gente, sale ya lo que es la producción de Julián Oviedo con Nacho. De las manos, eso está en el estudio de ustedes ahora. Revolucion Boy. Eso, ya la canción salió ya. El tema salió ya. Sí. Ahora firmaron el video allá en Miami. El tema está en todas las plataformas Spotify, iTunes, lo pueden buscar cada uno. Es Nacha, Julián Oviedo con Nacho, Revolucion Boy. Ya eso salió ya. Entonces, cuéntame un poco, ¿qué tiene que hacer un artista para llegar al estudio de ustedes y comenzar a trabajar? Nada, contactarnos. Nosotros normalmente nos caracterizamos por, trabajamos mucho con lo que es los artistas nuevos. Nos gusta apoyar a los talentos que salen ahora mismo, que están saliendo. Normalmente nosotros somos jóvenes. La carrera de nosotros no es tan larga. Lleamos un poco tiempo como tal, trabajando lo que es, por lo menos yo y Miche juntos. Y le damos la oportunidad a todas las personas, a todas las personas que tengan talento, que tengan ganas de trabajar. Es bienvenida a nuestro estudio. Nosotros los ayudamos y tratamos, ¿entiendes?, de sacar un producto que valga la pena y que se pueda mostrar. El Revolucion, o sea, tiene como características principales, o sea, ayudamos siempre, artistas nuevos, que, bueno, empiezan nuevos, pero siempre realmente suben, como fue con Pocho, Edwin también, que todos ellos salieron de lo que fue Revolucion Boy. Ahora mismo estamos haciendo un disco que es solamente con exponentes femeninas, que se llama Gay Power. O sea, estamos ayudando a las femeninas urbanas, que saben que siempre aquí en Cuba es como más cohibidas, saben, siempre. Y estamos haciendo eso. Tenemos igual artistas nuevas, como Diana Luz, que ya tiene temas con Denver, con Videoclip, con todo. Y siempre, si nos quieren contactar por redes sociales, Miche casual, Ray Casanova, nos pueden llamar por teléfono. Tenemos en el paquete semanal, con Abdel, todos los teléfonos, todos los contactos, todos ahí están y nos pueden contactar. Nosotros siempre encantados de trabajar con talentos nuevos, lo hacemos también con artistas ya conocidos, pero igual lo que más nos complace realmente es con artistas nuevos, porque normalmente son más moldeables, son más tratables. Ya un artista ya cuando ya lleva más recorrido, tiene el estilo ya de él ya creado. Es un estilo sólido ya creado, a ver, yo, oye, yo lo sigo a ellos hace rato, tal vez ellos no saben, pero yo sí me sé algunas cosas. Y quiero calentar un poquitico. Yo sé por dónde va. Yo sé por dónde va. Yo sé por dónde va. Ah, háblame un poco, ya eso pasó hace rato. Pero bueno, nunca me enteré de verdad qué fue lo que pasó y quién ganó la guerra esta. Porque la verdad que hubo una polémica caliente entre dos estudios aquí, que esto se puso que La Habana tembló, La Habana tembló. Eso dio hasta mi casa. Uff. Cuéntame un poco cómo surgió esta polémica y qué fue lo que prendió la llama para que esto se incendiera de esta forma, que artistas de un lado le tiraban artistas del otro. Oye, aquello fue el fenómeno que yo en el canal de YouTube, aquello se subió en todos lados. Estábamos siempre pendientes a lo que pasaba. ¿Cómo surgió esto y qué fue lo que prendió la llama para que todos los artistas se pusieran en función de esta polémica? A ver, ¿cómo te explico? Todo esto sucedió, ¿me entiendes? Ah, por un malentendido. En ese momento la gente que sabe... No, pero vamos, explica cuál fue la polémica. Porque van a decir, todo esto sucedió y la gente va a decir, ¿pero qué fue? Cuéntame. Es que exactamente, ¿me entiendes? No te puedo decir exactamente porque fueron demasiados comentarios, demasiadas cosas. O sea, fue algo primero que fue comentarios personales, boberías, ¿me entiendes? Entre diferentes personas de cada uno de los estudios, que se interpretaron mal. En ese momento, cada estudio, pienso, estaba sacando un proyecto del género de trap. ¿También fue malentendido? Fue más competencia, me imagino, competencia de... Se disputaban el trap. Algo así, quizás. Se disputaban el trap y estaban... Era un ring de combate sangriento. Y estaba el proyecto 13. Estaba el proyecto 13. Y estaba la Revolution Boy. Todo el mundo que sabe, nosotros normalmente el trap. A ver, realmente en Revolution Boy fuimos los primeros en hacer trap. Que yo siempre digo que no quita que los otros estudios como Black Boy Unit lo hagan bien, porque lo hacen bien, trabajan bien. Pero bueno, en aquel momento, la polémica fue más con Black Boy, después de estos 13, pero fue por un malentendido, ¿sabes? Alguien puso un comentario, lo malinterpretaron. Oye, eso es contigo, eso es conmigo. Y al final, ¿me entiendes? No, aquí fue Troya. Ya, ya se formó. Pero al final pienso que no ganó nadie. O sea, quedamos al pato. Y al final, de todas formas, el problema se aclaró. De hecho, tenemos las mejores relaciones con Carlitos, con Cuba Libre. De hecho, mañana vamos a hacer un tema de featuring Denver con Kendaya, que es también de Cuba Libre. O sea, por ahí, te morar a imaginar, que no hay ningún problema. Ya, eso ya se aclaró. Incluso, hasta con Randy, nos hemos encontrado en bares y eso. Eso se resume más en una disputa de un género nuevo que estaba surgiendo aquí. Claro, eso siempre pasa. Todo el mundo quería hacer, ¿me entiendes? La primicia de yo soy el que mejor lo hace, yo soy el que yo soy yo, ¿me entiendes? Claro, por eso se demuestra ahí. Por eso se demuestra en el trabajo, ¿me entiendes? Y nada, contentos con lo que estamos haciendo y contentos que estamos trabajando en la antigüedad, que no paramos de trabajar y que estamos haciendo cosas importantísimas, cosas que todavía no han salido, que son sorpresas, que vienen cosas fuertes internacionales también. Y tratándolos de Nacho, vienen cosas fuertes por ahí. Tenemos cosas fuertes ahora mismo. ¿Y con qué artistas están trabajando ahora mismo? A ver, nosotros principalmente trabajamos ahora mismo, Cerrado es, como entiendes, con Julien, porque es la parte de la producción de Julien. Con Julien, ¿no? Ya con la escuta de Julien, artistas nuevos como Arini, Feno, Diana Luz, toda la gente que protege a la familia Revolucion Boy. También Denver, igual, ahora está haciendo ahí un disco. Con Edwin seguimos trabajando. Con Edwin seguimos trabajando. Mucha gente. Con artistas nuevos también. Haciendo mis cosas. La gente de productor sigue cantando también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden encontrar? Red Casanova, video tengo en YouTube, tengo como tres o cuatro, tengo uno con Julien que gusta mucho la gente, que se llama Baby Mama. Y ya igual, la gente que me sigue, pronto va a salir ya lo que es un disco mío, ahora estoy terminando, que con el tiempo poquito que tengo. Un tema nuevo igual con Julien. Un tema nuevo con Julien que también tengo ahora, entre productor y cantante, que ando ahí dividido a la mitad, que ando como loco. Pero va trabajando igual. Ahí ya y con Ardelen lo que es la promoción, que es ahí el que tiene que distribuir todo eso ahí para que sea un virus y son eso en todos lados. Y entonces, háblame ahí de algún proyecto que estén haciendo ahora, que ustedes sepan que eso, que confíen en eso, que sepan que eso va a romper. Julien Nacho, el Nacha. Julien Nacho, Nacha. En menos de un mes, eso salió, creo que fue como el 3 o 4 o 5 de abril. Y ya su banda, como 5 y pico millones de Spotify, sin video todavía, ¿me entiendes? Lanzó un solo. Y quiero agregar también, a lo mejor ustedes no lo saben, que hace solamente una semana, Nacho lanzó su disco en solitario, e incluyó el tema dentro de su disco. Ah, ¿sí? Es el tema número 8, o sea, yo sabes que han trabajado por el paquete, el descargador me trae el disco, mira, Nacho lanzó su disco en solitario y el tema es el tema número 8, o sea que no es un tema de esos que tuve que actarse por afuera del disco, uno lo está defendiendo dentro de su producción musical, que ahora mismo Nacho está ganando una carrera súper exitosa en solitario. Oye, tienen que estar en crédito ahí, ustedes. Estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. En los créditos, en los contratos. Igual tenemos un tema igual que es Julien con Gente de Zona, que ya se grabó, igual lo maqueteamos aquí en Revolution, y otras cositas que no me hagan. Y sorpresas, sorpresas. No, pero adelantame una sorpresita, algo que venga por ahí. Sí, ya tenemos una idea que todavía está en proceso. Y otras cosas que igual con artistas internacionales, reconocidos. Sí, lo que me entiendo, todavía hay cosas que están ya, que están habladas, pero que están en proyectos, entonces también son noticias que no nos toca a nosotros decir, ¿me entiendes? Claro, claro. Y a lo que es el artista, ya decirlo. Nosotros como productores, te estamos diciendo, por lo menos que... ¿Qué artista internacional te gusta, pa? A ver si de alguna forma se vea. Sí, exacto. ¿Qué artista te gusta, internacional, por ejemplo, que te parezca bonito, que canta? Vamos a sacar la información de alguna forma. Claro, claro. Porque están clavados, yo estoy... Sí, ya vienen sus causas. A ver, ¿qué te gusta, qué te gusta? ¿Qué artista te gusta? No, a mí hacer música puertorriqueña, música cubana, me gusta mucho el trabajo de esta zona. A mí me gusta mucho lo que está haciendo Julián, me gusta mucho lo que está haciendo Misha, que es hermano mío, lo que quiero antirar. Estamos trabajando un tiempo juntos en él. Me gusta lo que está haciendo Beiko. Ahora mismo a todos los que están haciendo los cubanos de fuera, me gusta mucho lo que están haciendo, están defendiendo la música bubana. Y luego que estoy por hacer algo grande ahí, con unas cuantas gente ahí, a ver qué pasa. No, ¿qué va? Estás entrenado. Yo no me voy a soltar, no me voy a hacer de usted. Nada, cabrero, lo van a ver pronto. La primicia la va a tener ustedes. Sí, sí. A Ariad y Ardés, que son los que están aquí, lo que mueven aquí, lo que es la información. Y ya, nada más que tengamos algo, lo primero que van a saber van a ser ustedes. Muchas gracias, hermano. Vamos a ver, entonces, ¿qué viene? ¿Tienen algún proyecto nuevo en cuanto a... el estudio, el equipo de ustedes, ¿tienen algún proyecto? ¿Hay algo que estén implementando nuevo ahora? Estamos haciendo, como te comenté, el disco The Power, que es con exponentes femeninas, que le tengo fe. Además, estamos igual trabajando con Urban Latin Music, también estamos trabajando con la disquera, que es súper importante, igual, como estudio. Y cambio en el estudio también. de formar... ¿Y estamos haciendo... de formar como... de diseño, agrandarlo... de diseño del estudio, ¿no? Estamos tratando de, ¿me entiendes?, de crear el local lo más profesional posible, más conmovida para nosotros como cantantes, como productores, para que el trabajo sea mejor y poco a poco evolucionando. Todo es evolucionado. Y que, como productores, ustedes, ¿cómo ven la música, el género urbano, en el futuro? ¿Qué giro ustedes creen que está tomando de género urbano? ¿Qué tendencias, más o menos, creen que va a tener... Si eres un poco visionario, ustedes, por la experiencia que tienen, ¿qué estilo, más o menos, es que se va a estar implantando dentro de... en los próximos tiempos? Es un poco difícil. Ahora mismo hay mucha variedad, mucha diversidad. Y hay muchos artistas que están defendiendo diferentes géneros, bastante... ¿Con qué estilo tú apuestas? Que tú sabes que es el que va a... el que se va a implantar en los próximos tiempos. Yo siempre apuesto por el reggaetón. El reggaetón, yo te digo que el reggaetón como... No va a morir. Mucha gente dice que es mujer, el reggaetón para mí nunca va a morir. El reggaetón, sí, pero a ver, ya eso está... Se fusiona, se... Se implantado, vea. Ya no está implantado. Pero yo sí voy y no es el CEO del estudio, pero es la verdad. La música llamada repartera o el reggaetón, yo pienso que... Sí, ha evolucionado bastante, ha cambiado bastante. Pienso que Cuba puede jugar y va a mejorar bastante más. Hay muchos artistas que están defendiendo. Pero el reggaetón, si te suena el reggaetón, no es muy... No, no, el reggaetón igual internacional, igual está el trap que también tiene fuerza, pero bueno, a nivel de Cuba, yo pienso que... lo que es la moza viene fuerte porque es lo que goce todo el mundo en la calle. Sí, la juventud en día es mucho de la moza. Sí, es mucho de la moza. Los montilas, y artistas también, muchas, haciendo eso. Entonces, hermano, ¿qué te puedo decir? Yo desearles todo el éxito del mundo a ti, a ti, a tu equipo de trabajo. Sí, vale, encantado estar aquí. De verdad que para mí es un orgullo inmenso tenerlos acá. Nosotros igual los nosotros. Porque son parte de la música cubana, de lo nuevo que está saliendo y el futuro de la música que de cierta manera está en manos de ustedes. No, gracias a ti. Así que... Gracias a ti por la invitación, gracias a Dave por estar aquí con nosotros y... Antes de cerrar, igual decir que Revolution Boys no solamente casa Nueva York, es también Mecho, que es quien se encarga de toda la parte visual de los videoclips que siempre lo... Sí, importante. Intentamos siempre que Revolution Boys sea todo, sea música, sea video. Mecho y nosotros y nosotros y nosotros aquí por razones ajenas a la voluntad, en las personales, pero bueno, igual, mandarle saludos porque realmente es el equipo y no sé cómo no somos. Revolution Boys somos tres. Michelle Casual, Casanova y Mecho y Revolution que es amigo y compañero un lado. Gracias, hermano. Muchas gracias. A Adel también que no falta. Chao.